Blanco viste la paloma Viva Margarita con sus diversiones Sus lindas mujeres, perlas y canciones Viva Margarita con sus diversiones Sus lindas mujeres, perlas y canciones En el túpido ramaje, haces unido en la altura En el túpido ramaje, haces unido en la altura Donde ningún pajarillo, donde ningún pajarillo se le compare en cultura Donde ningún pajarillo, donde ningún pajarillo se le compare en cultura Viva Margarita con sus diversiones, sus lindas mujeres, perlas y canciones Viva Margarita con sus diversiones, sus lindas mujeres, perlas y canciones Su garganta es una diana, en la mañana insular Y nadie lo rivaliza, y nadie lo rivaliza cuando se pone a cantar Y nadie lo rivaliza, y nadie lo rivaliza cuando se pone a cantar Viva Margarita con sus diversiones, sus lindas mujeres, perlas y canciones Viva Margarita con sus diversiones, sus lindas mujeres, perlas y canciones Es para el venezolano, es para el venezolano el pajaro nacional Es para el venezolano, es para el venezolano el pajaro nacional Viva Margarita con sus diversiones, sus lindas mujeres, perlas y canciones Viva Margarita con sus diversiones, sus lindas mujeres, perlas y canciones Viva Margarita con sus diversiones, sus lindas mujeres, perlas y canciones Viva Margarita con sus diversiones, sus lindas mujeres, perlas y canciones Viva Margarita con sus diversiones, sus lindas mujeres, perlas y canciones